Música Bienvenidos amigos gamer a mi humilde canal y a este nuevo video de Super Mario Kart Me falta una copa por hacer, así que en esta ocasión vamos a hacer una copa en 150cc Vamos a jugar con un personaje rápido con Toad, que es uno de los personajes más rápidos del juego La copa a cuestión es la Special Cup Vamos a intentar salir con Turbo cuando debiera hablar a Round 1 No, no puedo salir con Turbo, no importa Vamos, antes de ganarla hay que agarrar las tamponaditas Para cuando me pegue en pechón no me termine dando vueltas Aaaaah, ya me caí ya Hasta la hueá voy quieto, es la ultima vuelta a la Final Lap Vamos a ver que me sale, a ver si puedo ganarla Pfff Vamos a la segunda oportunidad Ahí si salí con Turbo Ahí si salí con Turbo Oh, patrón culio Me cago Tengo 3 monedas, tengo que intentar comer monedas para que cuando me peguen pechones no me boten Los capas son rojos excelente Toma Todas por varios Ah, guan mira que guan Puta guan Puta guan no tengo moneda, guan Me lo odio en esta vuelta Séptimo, Juan Voy a ir a la lap 3, así que puedo... ¡Mira, Juan! Vamos a jugar otra vez Tengo que salir en buena posición Vamos a partir nada con turno No importa A ver qué me sale Moneditas Voy a agarrar altas monedas para cuando me peguen en el pello no me terminen dando vuelta El séptimo Vamos bien Ya, les haré un honguito Ya se ando ocupando este, así que... Eso, una excelente curva ¡Ahora! Vamos bien, vamos bien Trata muy difícil, ¿no? Cuesta re mucho Me conformo con salir tercero o segundo Que primero difícil que salga Qué buena, qué buena curva La tomé mal No importa No importa, no importa Todavía estamos ahí En la pelea Estrellita Estrellita Excelente Vamos, vamos, vamos Vamos a chocar Puta, no alcancé No, segundo lugar Bueno Buena posición Buena posición, segundo lugar para esta etapa Así que son seis puntitos Aliosos Vamos a parar ahora en esta etapa de la playa Vamos a intentar salir con turbo ahora Puta, no me sale el turbo Esta etapa que tiene cuidado con estos hoyos que hay en el agua Donde se ve el color azul más profundo ¡Oh, Yoshi, Julio, me la salto! El tercero, vamos bien Cuidado, pescado, Julio! Ya, hay un honguito Ya se han de ocuparlo ¡Aquí! Igual peorna Bueno, vuelta tres Una banana, güey Ah, está el donkey, bueno Quiero tirar a banana, maldito Vuelta cuatro, vamos bien Hacemos un lugar Tengo que intentar salir primero ¡Ay, ay, ay! Llega a pasarme y te la tiro, culiao ¿Vos se la pegué nada? Ahí está Menos mal, ¿eh? Pensé que no se le había robado nada ¡Ah, te marido, culiao! ¡Métele, métele, métele, métele! Banana A ver que alguien se caiga Tranquilito, no te vaya a caer, tranquilito Buena, ¿no? ¿Cómo vamos a poner el lugar? 15 puntos, excelente Esta tapita de los fantasmas es difícil Pero tomando bien las curvas Pero tomando bien las curvas Y no cayéndose Y no cayéndose ¡Ah, no partimos la montura! Se puede pasar sin problema Banana, tírala ahí A ver si alguien se la come A ver si alguien se la come Alguien se la ha comido a Yoshi ¡Ja, ja, ja! Tranquilito, tranquilito Toma esa ¡Ah, ah, maldición! Vuelta 3, primero Banana Va, banana, caparazón ¿Me saco la yuya? Vuelta 3, vamos Pero... ¡Movión! Coneas Coneas La 2, 14 Está muy bien Eso, hay que tomar siempre ese... Ese tubo en el piso Vuelta 4 Ahí vamos re bien, güey Mejor no hablo Que siempre la cago Cuando hablo Jeje No le atacáis nada Vamos, la toma la buena Vamos, Final Lap Primero A ver, esta la voy a guardarla Por si me pasa un poco, eh Se la tiro Primer lugar, excelente Oye... Uy, el Donkey of the Day 3 Vamos, vamos, vamos Ah, ha pasado el Mario Julio Ah... Primer lugar Excelente Quedamos primero con 24 puntitos Esta tapa es re difícil La tapa es sencilla Pero es Muy difícil Uno se refala mucho Chocas con Tienen ahí unas cagadas en la tapa como unos ladrillos Como unos bloques Estas cosas Siempre termino chocando con ellas Ya no importa Agarremos a alta velocidad Se me ve en ralgo Así que estamos dados Oh, maldito Qué juleado Vamos a bajar el hongo aquí Ahí se tira el honguito Vamos tranquilos No hay lugar No hay navadura El donkey Cuidado que me está guardando nada Llegamos bien en moneda Y última vuelta Ya nos subimos Don donkey Cuidado Ah, qué maricón Tercero Chocando Me iba a reiniciar Pero me queda una sola vida Así que Mejor le doy nueva Para dejar para la última etapa Que es la más difícil 3 puntos Oh, me empató parece Me empató Se define todo acá En la última pista Contra el donkey Nunca voy a arrancar con turbo Pero no importa Esta etapa es que tenéis cuidado Aparte de las curvas Para no caerse Con esas piedras Esas piedras son difíciles Se chocan Te dan vuelta Y ahí cooperáis Y vamos tranquilos No más Alejados de las piedras En la pluma Acá no hay atajo Así que Bueno, lo voy a ocupar Por si ¡Ay! ¡Uuuh! Buena curva Tal ya está tirando banana Al otro guay Cuidado ¡Uuuh! No yo aquí con nada No yo aquí con nada Tranquilo Tranquilo Otra pluma más Vamos a guardarla Por si acaso No yo aquí con nada Bien Hasta el momento Vamos bien Pero me está tirando Cualquier banana Al donkey Aquí Uuuh Casi la choco Por la izquierda No Mirado Bien Uy Casi piso la grana Última vuelta ya No me voy a agotar Del donkey Mirado No me voy a agotar Mirado Bowser Bowser Hay que doblar Mierda Vamos El problema De votar Muy bueno Wey Bien Primer lugar En este primer lugar Gané el campeonato Gané la copa No se me saqué vida No me voy a poder mostrar la parte de la premiación Porque siempre me molestan por derecho a autor Por contenido visual Pero ahí ganamos la copa 36 puntos Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les gustó Denme su like Suscríbanse Si no están Y ya nos veremos pronto En otro videito Adiós Adiós Adiós